Bueno amigos, vamos a continuar porque atención lo que dice el Consejo de Europa que examina la ley de amnistía. Acusa a Sánchez de incumplir, atención, el pacto anticorrupción. El Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, el órgano del Consejo de Europa que trabaja para mejorar la capacidad de los estados para luchar contra la corrupción mediante la supervisión del cumplimiento de estándares anticorrupción, ha dictaminado que España no ha cumplido en 2023 con los compromisos que firmó en la quinta ronda de evaluación. Ese paquete de acuerdos velan por la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en altas funciones ejecutivas del gobierno central y las fuerzas de seguridad. En plena tramitación parlamentaria de la polémica ley de amnistía para olvidar delitos del independentismo, mediante la Comisión de Venecia que también evalúa actualmente el Consejo de Europa, el Greco ha adoptado un nuevo informe de cumplimiento de la quinta ronda sobre Malta y España que concluye que estos estados miembros no cumplían suficientemente con las recomendaciones. Así se desprende del acta que recoge las decisiones del Greco de la reunión plenaria celebrada a primeros de diciembre en Estapurgo. Pero, pues, amigos, es que cuando venga la Comisión de Venecia verá que no se cumplen los requisitos sobre el tema de corrupción, verá cuando vea lo de la amnistía que esto es un auténtico desastre. Y como lo que ha pasado, y luego lo veremos, cuando han venido los diputados a Cataluña, que se quedan alucinados y dicen, oiga, que aquí hay sentencias y no se cumplen las leyes y no pasa nada en España. Señor Araujo, es que, claro, cuando en Europa empiezan a abrir los ojos de lo que está pasando aquí, es verdad que muchas veces Europa es culpable de muchas cosas y ha dado visto bueno a Sánchez. Pero hasta cierto punto, porque el deterioro democrático que está sufriendo España nos puede llevar a una situación más parecida a Argentina o a Venezuela, que ha evolucionado en un país como Alemania o Italia o Francia. Es que, en efecto, en el día en que Sánchez sacaba pecho, y hemos visto esta mañana atónitos en la sexta, diciendo que era el gobierno más limpio y más libre de corrupción, viene este informe que es contundente. El Greco, este grupo de estados contra la corrupción, es realmente la piedra en el zapato de los sucesivos gobiernos de España, porque llevan años denunciando a España precisamente por las nulas medidas que tiene contra la corrupción. Es uno de los países más corruptos, el índice de corrupción, con respecto al tema de transparencia, por ejemplo, a nivel mundial, ha caído cinco puestos en este mismo año. Y comparte, lamentablemente, con Malta esa posición indignante de ser los dos países que más incumplen la medida de corrupción. Pero fíjese, Jesús, que hoy hemos sabido otro informe también de un organismo internacional que sitúa a España como el estado más deudor en lo que tiene que ver internacionalmente junto con Venezuela. Comparte con Venezuela siendo el país que más adeuda a nivel internacional. Esta es la oficina del laudo, el laudo internacional, que es encargado precisamente de tener que, por ejemplo, pagar España a todos esos inversores con los que ha cumplido con el tema energético y demás. Está incumpliendo sistemáticamente los laudos internacionales junto con Venezuela y con Rusia, que es el tercer país. Es decir, que en el día que Sánchez saca pecho de transparencia y de buen hacer y de limpieza, realmente es contundente la respuesta de los organismos internacionales echando por tierra el relato artificial de Sánchez.